Para ser honesto, cuando vi el video, luego pensé, bueno, fue un poco más terrorífico de lo que sentimos, se movía mucho, como muchas veces, pero hubo un momento en que nos íbamos hacia abajo e inmediatamente los motores comenzaron a sonar y subimos. Y ahí dije, algo está pasando. Tuvimos a un piloto que estuvo increíblemente bien, nos habló y estaba muy calmado, nos dijo, hay viento, así es que voy a tratar de aterrizar otra vez en Manchester. Después de cinco minutos dijo, no pasó nada, iremos a aterrizar en Liverpool. Y el piloto estuvo magnífico porque nos sentimos un poco ansiosos, pero gracias a sus palabras y la forma en que nos habló, todos estuvimos calmados.